Pistas, Midis, Karaokees, estudio y grabaciones JC Records, fabricación de pistas, Midis, Karaokees, JC Records. Ubíquenos en Guacho, en Prolocación Domingo Torero, número 230, en Guaral, Urbanización Auxilio Mutos, Manzana G, Lote 1, en Lima. Avenida Velaunde, sin número, estudio y grabaciones JC Records. Pedidos, email, amoresfuego.com, telefax 246-3335, nexten 643-0375, movistar 9753-94426, claro, RPC 994-789180. Cumbia, merengue, salsa, guayno, bachatas, boleros, vals, fabricamos pistas musicales a pedidos, los últimos, los nuevos, los nuevecitos, los recién salidos. Solo para ti, estudio y grabaciones JC Records. Pistas, Midis, Karaokees, estudio y grabaciones JC Records, fabricación de pistas, Midis, Karaokees, JC Records. Ubíquenos en Guacho, en Prolocación Domingo Torero, número 230, en Guaral, Urbanización Auxilio Mutos, Manzana G, Lote 1, en Lima, Avenida Velaunde, sin número. Estudio y grabaciones JC Records, pedidos, email, amoresfuego.com, telefax 246-3335, nexten 643-0375, movistar 9753-94426, claro, RPC 994-789180. Cumbia, merengue, salsa, guayno, bachatas, boleros, vals, fabricamos pistas musicales a pedidos, los últimos, los nuevos, los nuevecitos, los recién salidos. Solo para ti, estudio y grabaciones JC Records. ¡Gracias!